Menela Popolita Menela Popolita Menela Popolita Menela Popolita Menela Popolita Ven a la popolita, ven a la popolita, ven a la popolita 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 Ven a la popolita Ven a la popolita, ven a la popolita Diga mi musical, lo peca, lo peca Ven a la popolita, ven a la popolita 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 Que poco a poco sana la herida Sorríe de nuevo, libera el corazón No vale la pena sufrir No vale la pena llorar No vale la pena perderse Por un amor que se queda atrás No vale la pena morir No vale la pena, pena Si vale la pena quererse Por un amor que se queda atrás No No vale la pena nena Por un amor que se queda atrás No vale la pena que la noche te la pases En la cama cuando aguantas nena Abre los ojos que la vida es buena No te lamentes, no es una condena Así son las cosas del amor No vale la pena sufrir No quiero verte nunca más sufriendo Por un amor que se queda atrás Sorríe de nuevo, libera el corazón No vale la pena sufrir No vale la pena llorar No vale la pena perderse Por un amor que se queda atrás No vale la pena morir No vale la pena, pena Si vale la pena quererse No vale la pena No, 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 no Sufrir No vale la pena No, 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 no Sufrir